La verdad de las cosas es que ayer que me estaba registrando, pensaba en este momento y me parece increíble lo que estoy viviendo. Muchas gracias doctora Fernanda Yergo, gracias por esta invitación de los jóvenes estudiantes y que la UP permita estos debates públicos abiertos con los que somos los candidatos a la presidencia de la República. Y con los candidatos a la jefatura de gobierno. Creo que el debate público viene bien, creo que es muy importante que los jóvenes puedan cuestionarnos, preguntarnos y también agradezco al doctor Santiago García. Gracias doctor por esta cálida bienvenida aquí a la UP, está una camiseta del Cruz Azul, me enseñaron hoy. No lo tomen a mal, pero vamos de campeones, bueno. Bueno, hacía rato que no estábamos. Bueno, creo que el Pachuca ya jugó ayer y nos ganó y pues hay que ganarle a León hoy. Mi querida Paulina, gracias por tus palabras Carlos. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve y regresar a esto que les comentaba, cuando salí de Tepatepec hace cuarenta y tres años. Nunca me imaginé que iba a vivir lo que vivía el día de ayer y por eso brincaba. No sé si la gente no está acostumbrada a expresar que es feliz, pero yo creo que es muy importante siempre pues hacer lo que sientes, ser sincero, ser auténtico. Y eso es algo que pues yo nunca se me pegó ser políticamente correcta. No sé si es por la razón que estoy aquí, pero yo pensaba ayer, realmente cuando salí de Tepatepec, lo único que yo quería era sacar a mi madre de la pobreza. Lo único que yo quería era que dejara de vivir esa violencia en la que vivía y yo no me imaginaba, si bien es cierto, no sabía qué quería hacer cuando fuera grande. Yo no quería vivir el resto de mi vida casada con un hombre violento, alcohólico, vivir el resto de mi vida en una condición de pobreza. Y por eso salí, por eso migré y por eso llegué a esta ciudad a buscar una oportunidad. Nunca me imaginé que me tocaría ayer inscribirme como candidata a la presidencia de la república, pero la única razón por la que yo creo que estoy en la política es porque desde muy joven he tenido una enorme inquietud social. Desde muy joven empecé a trabajar en las comunidades de mi municipio, en Denganzá, en La Mora, en La Cruz, que eran regiones muy, muy abandonadas, donde no había agua, donde no había escuelas. Y entonces existía el patrimonio indígena del Valle del Mezquital y yo pues empecé a hacer trámites, gestiones, tratando de que mejorara nuestra condición de vida. Teníamos un cacique que nos tenía totalmente oprimidos, que era sumamente violento y que todo el mundo le tenía miedo. Así como ahora, así como ahora que todo el mundo tiene miedo, en nuestro pueblo vivíamos con miedo de este personaje. La razón de nosotros, los que venimos de esta cultura otomí ñañú, es de hecho, el saludo en ñañú es teshkí de juá, que significa Dios llega contigo. En nuestra visión, Dios es una persona que no es que esté en el cielo, está en las personas. Y por lo tanto, hay un enorme respeto hacia el ser humano, hacia el prójimo. Y yo crecí con esa cultura del servicio, del amor al prójimo, de hacer algo por los demás, hacer que tu día valga haciéndole el bien a otro ser humano. Creo que todas las noches nos deberíamos preguntar, qué hice hoy por otro ser humano, qué hice para que ese ser humano tuviera una vida menos difícil, quizá sería la pregunta. Estudio ingeniería en la UNAM, contra todo, decían que las mujeres no podíamos estudiar, decían que las mujeres no podíamos ser ingenieras, que las mujeres no podíamos ser empresarias. Y yo lo que les diría, especialmente a las mujeres y también a los hombres, que nadie les diga que no se puede. Que nadie les diga que no se puede, porque yo creo que sí se puede. Yo creo que si tú te fijas en tu mente, algo lo vas a lograr. Y yo no le hice caso a todos aquellos que me decían que eso no se podía. Sí es muy difícil emparejar el piso, sí es muy complicado salir adelante cuando el piso no está parejo. Todo el mundo se rió de mi, you have to walk the talk. Pero yo no. Pero, obviamente, yo no aprendí inglés desde chiquita, o sea, yo aprendí inglés leyéndolo, porque todos mis libros de computación estaban en inglés y yo no hablaba una palabra de inglés. Pero, ¿qué significa el you have to walk the talk? Predica con el ejemplo, eso es lo que dice. Bueno, el significado, cada quien lo puede interpretar de muchas maneras, pero o sea congruente, ¿no? Sé congruente entre lo que dices y entre lo que haces. Entonces, pues yo en la Facultad de Ingeniería me esforcé muchísimo porque tenía que trabajar y estudiar. Por eso sí creo en los programas sociales. Por supuesto que me parece que todos los jóvenes deberían de tener una beca para poder estudiar. Y salir adelante. Nadie puede estar en contra de eso. La cosa que no es buena, pues es que no todo mundo puede acceder a un espacio educativo en las universidades, porque no hemos hecho los suficientes espacios. Mientras en México andamos en el 42% de educación superior, países como Argentina andan en el 80%. O sea, tenemos una gran brecha, al contrario, ahora han desertado muchísimos jóvenes de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad. Hay un millón y medio de jóvenes, de niños fuera del sistema educativo. Entonces, cuando decimos emparejar el piso, pues significa que cualquier persona pueda tener acceso a la educación. Después puse una empresa de tecnología. Ningún banco me quiso prestar dinero, ningún banco. Tuve que vender mi coche, pedí fiadas dos computadoras. Y finalmente, esta empresa tuvo mucho éxito en dos años, fui la empresaria del año. Así es que si quieren iniciar su negocio, inícienlo. Lo peor que les puede pasar es que les vaya mal, pero van a aprender muchísimo, hay que arriesgarse. Pero también sí sería bueno que el gobierno tuviera un sistema de apoyos para los emprendedores. Eso creo que sí debe ser algo muy importante, porque en un país que no se le apuesta a emprender, pues es un país que no va a crecer económicamente. Entonces, necesitamos apoyar a todos aquellos que quieren emprender, que tienen una idea buena. Y pues en lugar de haber desaparecido el Instituto Nacional del Emprendedor, pues más bien era impulsar más a esta institución que pretendía apoyar a los emprendedores. Y finalmente acabé poniendo una fundación porque me fue bien en el negocio. Pero no solo pensé en cómo crecer yo. Mi madre decía que el único pecado por el que te vas al infierno, eso es lo que decía mi madre, era por atesorar, por guardar más de lo que necesitas. Entonces, cuando vio que me estaba yendo muy bien, dijo, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿qué sigue? Y puse esta fundación donde pude llegar a regiones muy apartadas del país, a San Lucas Camotlán, por ejemplo, llegué con la papilla, que no tenía acceso terrestre San Lucas Camotlán. Llegué a la montaña de Guerrero, donde la pobreza es una cosa brutal, o a San Juan Petlapa, en Oaxaca. Y la vida me llevó a que yo regresara a estos lugares que había estado como responsable de la Fundación Porvenir, ya como Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y pude impulsar un programa de infraestructura muy importante. Lugares donde una mujer tenía que acarrear el agua, pues el que llegara a la energía eléctrica significaba que hubiera una bomba para que llegara el agua potable a su casa. O mujeres que tenían que pasar la vida moliendo, lavando a mano, pues tener una licuadora, una lavadora, le cambia la vida a las mujeres y sobre todo a las niñas. Entonces, fui Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por una razón, la única razón por la que se puede venir a la política. Y se los digo clara y sinceramente, es porque le tienes un profundo amor al prójimo. Nadie que no ame al prójimo debería de estar en un cargo público. La paga es poca y la chinga es mucha. Así es que yo diría que, de verdad, si tienes este compromiso, ven al servicio público, hace falta talento en el servicio público, hace falta transformar el país. A mí me encantaría que el país estuviera bien. Yo no celebro que el país esté mal. Yo no celebro el dolor de las madres buscadoras de sus hijos. Yo no celebro la matanza que se dio ayer en Guerrero, donde dos grupos se enfrentaron y se habla de 12, de 20 muertos. Nunca sabremos, porque además nunca subimos qué pasa en Guerrero, porque no llega, solo llega el Ministerio Público y cuando llegan ya enterraron a las personas fallecidas. El gobierno no informa, pero en Guerrero están pasando cosas muy malas. Yo pensé que había visto lo más grave cuando estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, y que uno de los compañeros asesinó a los otros compañeros. Yo pensé que había visto lo peor. Pero después vimos a 11 jóvenes asesinados en Salvatierra, Guanajuato, que estaban en una posada. Y este fin de semana vimos que asesinaron a siete jóvenes, dos de 14 años, tres de 15 años, uno de 20 y otro de 22. No podemos seguir permitiendo que asesinen a nuestros jóvenes. Tuvo un encuentro en el Departamento de Justicia en Estados Unidos y un encuentro con los legisladores de Estados Unidos, donde ellos me argumentaban que el fentanilo está matando a los jóvenes de Estados Unidos. El fentanilo le ha cobrado la vida a más de 200 mil personas en Estados Unidos, en su mayoría jóvenes. Pero aquí las armas que provienen del dinero por la venta del fentanilo están matando a los jóvenes mexicanos. Tenemos que parar a como dé lugar esta situación de violencia que vive México. Por eso estoy aquí. Por eso tomé la decisión de ser la candidata a la presidencia de la República. Porque quiero que México recupere la paz, la tranquilidad y la prosperidad. Muchas gracias. 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 Gracias.